Me cansé, me cansé, Jace. Me cansé de estar luchando contra la corriente, de querer hacerme la normal. Listo, chau, no soy normal. No soy normal. Y me encantaría decirle que esto es algo pasajero, que tiene cura, pero no. No es así. Esto es algo que a mí me va a acompañar toda la vida. No basta, no me equivocas más. No quiero vivir más de esa situación, no me equivocas más. Vos te mereces ser feliz, Florencia. Para ser feliz, tenés que tomar un montón de decisiones. A veces no es fácil, ¿ok? No somos más. No somos más. ¡Vamos, chau, chau! ¡Vamos, chau, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! Yo no estoy acostumbrada a que las cosas me salgan bien. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No quiero hablar! ¡No, no! Ahora es el marido. Pero tú no. Yo te amo. Yo te amo. Tranquilo así como sos. Yo te he perdido. Te he perdido. Te estoy enamorada. Yo te he perdido. Y nadie más lo hace. Te lo siento a la cuenta que hay. Y nadie más lo hace. Te lo siento a la cuenta que hay. La decisión es que voy a hacer yo, yo misma, que al que no le gusta, que se curta, papá. Que no me di cuenta. ¿Qué? Que soy la mujer más feliz del mundo. Gracias por ver el video.